Música Presta mucha atención, porque si entiendes esto, estarás entre el 1% de personas más inteligentes de Latinoamérica. En este video de solo 10 minutos, vas a descubrir la razón oculta por la que los países latinoamericanos se han convertido en esclavos de Estados Unidos. Entenderás cómo México está a punto de escapar a ese control y cómo la nueva Argentina de Javier Miley intenta conseguir lo mismo. Pero para poderte revelar todo esto, primero debemos responder a la siguiente pregunta. ¿Qué demonios es la deuda externa? Bien, la deuda externa es la cantidad de dinero que un país debe al exterior, es decir, a bancos, empresas e instituciones de fuera de sus fronteras. Dentro de la deuda externa dividimos dos tipos de deuda. La deuda pública o soberana, que es la que tiene que pagar el Estado. Y la deuda privada, que es la que tiene que pagar las empresas y los particulares como tú o como yo. La deuda externa ha originado a lo largo de la historia muchos problemas en las diferentes economías del mundo, especialmente en Latinoamérica. Cuando un país debe mucho dinero al exterior, el gasto en intereses se dispara y puede provocar la asfixia de la economía. El sobreendeudamiento origina por un lado que el país no pueda volver a pedir al exterior, ya que su nivel de endeudamiento es muy alto y nadie se atreve a prestarle más dinero. Y por otro lado, que el interés a pagar por la deuda se dispare creciendo más y más. Entonces, si la deuda es tan mala, ¿por qué se endeudan los países? En la actualidad, todos los países del mundo deben dinero a otras instituciones extranjeras. Algunos se han endeudado para invertir en infraestructuras o mejorar el bienestar del país. Y otros países se han endeudado debido a catástrofes naturales, guerras y otros problemas. El endeudamiento no es malo, siempre que se haga dentro de unos límites que el país pueda controlar. Otro caso aparte es el endeudamiento que tienen algunos países de África o América Latina, en el que el origen de la deuda viene de muchos años atrás y no tiene una justificación circunstancial. Estos países, especialmente los países subdesarrollados, tienen una deuda histórica causada en muchos casos por instituciones corruptas que se han aprovechado de su debilidad. Algunos países de este tipo destinan la mayor parte de su presupuesto a pagar solo los intereses de la deuda. Algunos países en vías de crecimiento son incapaces de progresar adecuadamente, debido principalmente a que parte de su presupuesto tiene que ir al pago de los intereses de la deuda externa. Muchas organizaciones promulgan la condonación, que consiste en perdonar la deuda por parte de los países ricos con el fin de que los pobres puedan crecer de una manera justa y correcta. Pero la realidad es que esto nunca es gratis y siempre viene a cambio de favores políticos. Así que finalmente el control de los países de Latinoamérica queda subastado y vendido al mejor postor, en este caso mayoritariamente a China y Estados Unidos. Este aparente control que los países ricos hacen a los países pobres a través de la deuda es explicado de manera ejemplar en el documental Zeitgeist del director Peter Joseph. Ahora que entiendes la importancia de todo esto, ¿Qué harías si tuvieses en tus manos 15.1 billones de pesos? Para quienes no lo saben, esta cifra equivale a más de 800 billones de dólares, lo que vendría siendo el doble de un presupuesto anual de un país como España. Con todo este dinero, podrías comprar más de 9 aviones Airbus A320, hacer casi 4.000 viajes al espacio o poner 53 islas paradisíacas a tu nombre. Y sí, podrías, pero solo si no eres Andrés Manuel López Obrador. El presidente mexicano tiene muy claro que gran parte del éxito financiero, tanto individual como colectivo, es evitar mantener deudas a toda costa. Es por esto que en un esfuerzo sin precedentes, México logró pagar su deuda externa totalmente en tiempo récord. Las políticas monetarias mexicanas están siendo observadas, envidiadas y admiradas por líderes y economistas de todo el mundo. ¿Y por qué llama tanto la atención? Pues porque la República Mexicana está saldando su deuda externa, mientras otros países están tomando préstamos masivos. En otras palabras, mientras el resto está sacando dinero de donde no tienen, AMLO, ligero como una pluma, liquida la enorme deuda externa que mantenía a las finanzas nacionales en vilo. Y lo mejor de todo, es que esto recién acaba de ocurrir. ¿Cómo ha logrado México esta hazaña? ¿Qué medidas se han implementado para generar este impacto positivo? Hace apenas 13 minutos, México hizo un movimiento que ha dejado a todos asombrados. Mientras miras este video, la administración de AMLO hizo un pago que tiene implicaciones enormes para el país y para todos nosotros. ¿Qué significa este pago reciente? ¿Cómo impactará en la economía mexicana y en el bolsillo de cada ciudadano? Estamos a punto de conocerlo, pero antes, aprovecha la ocasión para suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, que te avisará cada vez que publiquemos más videos como este. Ahora, veamos más de cerca las estrategias y decisiones que han sido clave para saldar una de las deudas más importantes. Es como si estuviéramos presenciando una partida de ajedrez a nivel gubernamental, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha movido sus piezas de manera magistral. Primero, es esencial comprender el contexto temporal de este logro. La administración de AMLO tiene una duración relativamente corta en comparación con la magnitud de esta tarea. Con solo cinco años en funciones, su administración ha tomado decisiones que están cambiando la narrativa financiera del país. Recordemos que en administraciones anteriores vimos un manejo desigual de los recursos financieros. El dinero destinado para el bienestar del pueblo, para el desarrollo de infraestructuras y el impulso de la economía terminó en manos de unos pocos. Los proyectos que se suponía beneficiarían a todos fueron manejados de manera ineficiente y las deudas se acumularon de manera desproporcionada. Esta distribución desigual creó una carga económica que los ciudadanos comunes tuvieron que soportar. La deuda aumentó significativamente, pero los beneficios no se distribuyeron equitativamente. Los más ricos y políticos se apoderaron de una gran parte de esos fondos, mientras que el pueblo apenas vio mejoras palpables en su calidad de vida. Esto significa más que solo números en una hoja de balance. Con la carga de la deuda externa disminuyendo, se abren nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La inversión interna puede dirigirse hacia proyectos que beneficien directamente a la población, desde infraestructuras hasta programas sociales. La distribución más equitativa de los recursos financieros puede impulsar sectores clave como la educación y la salud, brindando a todos los mexicanos la posibilidad de acceder a oportunidades que antes podrían haber sido inalcanzables. Además, el hecho de que México esté saldando su deuda externa tiene un impacto directo en los pagos futuros al FMI y a Estados Unidos. Menos dinero se destinará a cumplir con compromisos financieros, lo que libera recursos para inversiones internas. Esto no solo es un ahorro financiero, sino también una afirmación de la capacidad del país para tomar las riendas de su destino económico. El Banco Central Mexicano, una fuente confiable en cuestiones financieras, ha publicado datos cruciales sobre la deuda externa del país. Uno de los datos más llamativos que nos presenta el Banco Central Mexicano es la reducción significativa de la deuda en el primer trimestre. Más que un pequeño ajuste, es una disminución sustancial que ha captado la atención de los expertos financieros a nivel mundial. La apreciación del peso frente al dólar ha desempeñado un papel clave en esta reducción. Este fenómeno ha fortalecido la moneda nacional y contribuido directamente a la disminución de la deuda. La apreciación del peso frente al dólar es más que un simple fenómeno financiero. Es un catalizador que está allanando el camino para que México libere sus ataduras financieras. Cuando el peso se fortalece, el costo real de la deuda denominada en moneda extranjera disminuye. Esto significa que, en términos prácticos, México puede saldar sus obligaciones con menos esfuerzo financiero. Este fenómeno nos lleva a reflexionar sobre la interconexión de los mercados internacionales y cómo las decisiones económicas de un país pueden tener un impacto directo en su capacidad para liberarse de deudas. La apreciación del peso es mucho más que una estadística en un informe. Si las tendencias actuales continúan y la apreciación del peso frente al dólar persiste, México podría estar a las puertas de una hazaña económica extraordinaria. La Cuarta Transformación ha sentado las bases. Y si estas políticas se mantienen en los próximos años, podríamos estar presenciando un capítulo histórico en la economía mexicana. ¿Tienes idea de la fortaleza financiera que México está exhibiendo frente a otros países? En un mundo donde muchas naciones luchan con deudas abrumadoras y desafíos económicos, México se destaca como un ejemplo de resiliencia y solidez. Siendo esta fortaleza el resultado de una serie de movimientos financieros y la manifestación de las decisiones estratégicas y políticas que están llevando al país a nuevos horizontes económicos. Uno de los factores más evidentes que contribuyeron a este hito es la apreciación del peso frente al dólar. Este fenómeno es indicador de la salud económica de México y de que también ha sido un actor clave en la disminución de la deuda. Otro pilar fundamental en esta transformación ha sido el sólido crecimiento del Producto Interno Bruto, el cual ha experimentado un aumento significativo reflejando el dinamismo y la salud del tejido económico mexicano. Los esfuerzos coordinados para impulsar el incremento han dado sus frutos, generando más recursos que pueden ser canalizados hacia la reducción de la deuda externa y el impulso de inversiones internas. Estos factores son narradores de una historia de resiliencia y superación. ¿Y tú qué opinas del pago de la deuda externa? Déjanos tu comentario. Hasta la próxima.